Estamos comunicados en Motorbox Radio con Marcos Ligato, a quien vamos a recibir para charlar un poquito sobre la previa de la nueva temporada que está por iniciar con el radio argentino, así que te damos la bienvenida Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien. Bueno Marcos, como dice el dicho, equipo que gana no se toca y la verdad que el tango arranca con una base ya idéntica, conocida con vos, Miguel, David, Juan Décima que se suma y bueno, Alejandro y Diego al frente del equipo como siempre, así que un grupo consolidado, fuerte y otro año más que arranca como favoritos. Sí, sí, creo que el año pasado se concluyó un muy buen año, siempre firme, con un muy buen nivel de autos, de pilotos y bueno, que haya ganado Miguel el último campeonato, un piloto fuera de lo habitual que era en el campeonato de Villagra y lo que ganamos con Rubén los últimos años. Gracias muy bien al campeonato y ahí es. Creo que el año pasado fue un año de transición con Diego y Alejandro en la cabeza, un año de aprendizaje para ellos también, que bueno, creo que se consolidó muy bien, se dieron todos los objetivos que tenían pensados, así que eso habla muy bien de la organización del equipo. Marcos, contame cómo estuvo la pretemporada, sobre todo con tu equipo, con el tango, todo normal, arranca en el año simplemente con una revisión de rutina al ágil o a nivel del coche o personal técnico del equipo alguna novedad? No, mira, se hizo un control completo, finalmente al final de cada temporada se tratan de desarmar los autos completos, pasarlos por el mármol, revisar que están todas las medidas en orden, acomodar lo que hay que acomodar, acomodar el arlo al 100% que quede la chapa y poder arrancar con una capa de pintura muy fina para no cargar kilos. Se hace un gran trabajo, la verdad es que se trabaja muy bien en ese sentido y bueno, el año se hizo en los cuatro autos, los cuatro autos que están por arrancar la semana que viene están en excelente condición. Ayer se terminaron los trabajos en el taller para que ya el martes empiecen las pruebas previas a la carrera. Marcos, con el tema navegante con vos para esta temporada con Rubén, ¿qué han charlado? Porque se sabe que Rubén tiene acordado esta temporada con Emilio Fernández en el Mundial y hay dos fechas que se superponen, lo propio con el Rally Mobile que todavía hay una fecha ahí que todavía está chocada con el argentino. Mira, la prioridad siempre la hemos tenido en la dupla nuestra, hace muchos años ya que estamos corriendo, pero bueno, vamos a hablarlo, lo voy a hablar yo precisamente con él, no quiero cortarle toda posibilidad que tenga de hacer carreras a nivel internacional, eso le hace muy bien, lo mantiene en ritmo, en vigencia, así que vamos a ver cuáles son los compromisos que tiene y en lo que merezca correr con otro piloto, por supuesto que yo de mi parte voy a hacer todo lo posible para que lo haga. Marcos, con respecto a la previa ya de Toledo, les toca un itinerario muy parecido al del año pasado, siete tramos, cuatro que se repiten, hay dos solamente que cambian por la mitad y bueno, la super especial nueva en el centro cívico, así que dentro de todo les toca un Rally familiar y conocido. Sí, sí, es un Rally bastante simple, no es lo habitual de Córdoba, son caminos llanos, muchas curvas de 90 grados, chicanas, fácil de recorrer, pero bueno, no deja de ser una carrera muy técnica, en la que cada frenada y cada chicana son décimas que se pelean y hace difícil porque no estamos acostumbrados a ser bastante entretenidos. No vi el cronograma, sabía que era muy parecido el año pasado, pero no lo vi en detalle, así que bueno, nosotros estamos terminando ahora los detalles del equipo para meternos ya en la carrera de lleno a partir del martes con Rueda. En esto técnico que mencionás que tiene el Rally, Marcos, ¿qué consideras que es lo más difícil que tiene este tipo de carreras en el llano? ¿Ser quizás más correcto con los frenajes, con las curvas o cuidar el medio mecánico? Tiene que ser, la verdad, muy preciso, cada frenaje hacer lo más posible, son décimas que ganas, transitar la curva también lo más trálico posible, te ayuda a salir a la recta bien armado, es como que se reduce a poca curva y poca maniobra, pero tiene que ser perfecta, porque si no, no te salen los tiempos. Por otro lado, si lo comparás con la montaña, en un tramo en la montaña tenemos, no sé, 500 curvas, y acá estamos de 30 curvas, 40 curvas como mucho, y tienen que ser perfectas para que el cronómetro sea bueno. Si no, cada curva que no hace bien, no sale bien a la recta, es mucho lo que tarden en las chicanas, que no las hace bien prolijas, es una carrera muy técnica, muy técnica. Marcos, por último, a diferencia del año pasado, al menos parece que esta vez no vamos a tener mucha lluvia en la previa, o casi nada, así que parece que vamos a tener una semana seca, y sin dudas creo que va a ser sinónimo de caminos bastante sueltos, no sé si tan bacheados como el año pasado, pero sí bastante sueltos. Sí, pues yo vivo, para que los caminos estén por lo menos asentados en gran parte, y sí, sin dudas que se van a, si no llueve, va a haber mucho polvo, hace dos años, en gran parte hizo muchísimo calor, como se corre más cerca el fin de año, más cerrando el campeonato que arrancando como es esta, pero es una zona que sí que hace calor, se siente mucho, así que bueno, veremos qué pasa el tema de bien. Bueno, esperemos entonces que sea con la mejor de las suertes este inicio de la temporada, Marcos, para vos, para el equipo, así que te agradecemos por esta comunicación que hemos tenido. Muchísimas gracias, ojalá, ojalá que agarra que como el año pasado, nos fue muy bien en soledos, así que vamos a poner todo de nuestra parte para que asisten. Seguimos en contacto Marcos, un abrazo. Muchísimas gracias, que estés bien, que estés bien. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba motor guión bajo box, en Facebook, Motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio. ¡Suscríbete al canal!